Lo Nuestro Duró De pronto me vi, como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo Tenía razón Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo Con una excepción Esta vez yo quería quererla querer y ella no Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas Desde el taxi y haciendo un exceso me tiro dos besos Uno por mejilla Y regresé A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los bares de copas A la felicienta de saldo y esquina Y por esas ventas del fino laína Pagando las cuentas de gente sin alma Que pierde la calma con la cocaína Volviéndome loco Derrochando la bolsa y la vidra La fui poco a poco Dando por perdida Y eso que yo Para no agobiar con Flores a María Para no asediarla con mi antología De sábana fría y alcobas vacías Para no comprarla con bisutería Ni ser el fantoche que va en romería Con la cofradía del santo reproche Tanto la querida Que tarden a aprender a olvidarla Diecinueve días Y quinientas noches Dijo hola y adiós Y el portazo sonó como un signo De interrogación Sospecho que así Se vengaba a través del olvido Cúpido de mí No, no pido perdón No pido perdón Para que si me va a perdonar Porque ya no le importa Siempre tuvo La frente muy alta La lengua muy larga Y la falda muy corta Me abandono Como se abandonan Los zapatos viejos Destrozo el cristal De mis gafas de lejos Saco del espejo Su vivo retrato Y fui tan torero Por los callejones del juego Y el vino Que ayer el portero Me echó del casino Del torre Lodones Que pega tan grande Negaría el santo sacramento En el mismo momento Que ella me lo mande Y eso que yo Para no agobiar Con flores a María Para no asediarla Para no asediarla Con mi antología De sábana fría Y alcoba vacía Para no comprarla Con bisutería Ni ser el fantoche Que va en romería Con la cofradía Del santo reproche Tanto la quería Que tarden a aprender A olvidarla Diecinueve días Y quinientas noches Y regresé A la maldición Del cajón Sin su ropa A la perdición De los bares de copas A las cenicientas De saldo y esquina Y por esas ventas Del fin o la ida Pagándole